el coco. A veces, mis queridos amigos, me luce un poquito. No significa que no exista el tren de Aragua, pero me luce que ahora el tren de Aragua es como el coco para perseguir de algún modo, para generar mala impresión de los venezolanos que van a algunos países. Porque aun y cuando el tren de Aragua ha hecho presencia internacional, yo no creo que sea una transnacional criminal tan poderosa como para estar en Brasil, estar en Perú, estar en Colombia, está en Estados Unidos, está en todos lados. Vaya, Luis Caldera, periodo de la alcaldía, todo el mundo sabe cómo ganó, dice Juan Fernández. Sí, eso también es verdad. Unas actas, unas actas, unas actas, unas actas. Pablo, este gobierno sale con votos, no hay otra manera, solo unidos los sacamos. Pablo, mejor dicho, ya tenemos otro gobernador en el Zulia. Jesús Rivero, el gobierno está como la música de la fantasía. Quítate tú para ponerme yo. En España, ¿qué pasó con el tema Guyana? ¿Se le acabó la gasolina al camión de Maduro? Bueno, ha sido acusado hace unos días atrás de una movilización militar a la frontera con Guyana y el gobierno dice que tiene una presencia no hostil en Guyana. Luis Caldera perdió la alcaldía, muchas necesidades en la calle, dice Néstor Hidalgo. Anunciar el aumento de sueldos a partir de marzo. Yo creo que pudiera anunciar el aumento de sueldo. Se aguantó todo el año pasado y creo que pudiera venir. Juan Carlos en Mara no toman en cuenta a los habitantes del sector La Rosita vía Las Playas. Yo también creo que es solo publicidad el tren de Aragua, dice Sechivero. Mulpi, qué raro que Maduro no diga que Estados Unidos se robó el avión. Centro de control integral. Bueno, este es el latillo. Cardenal. Ayer estuvo en Unión Radio. No, no en Unión Radio, en el programa de Román Losinsky. Estuvo el cardenal. Rechazó la detención de Rocío Sanmiguel. El cardenal nuestro, uno de los dos cardenales que tiene Venezuela, pero es el único que tiene edad para votar en el Consejo Cardenalicio, que es Baltasar Porra. Bueno, destina a Garreverol. Estas son los internacionales. Alto al genocidio. En Rafat hay un millón cuatrocientas mil personas atrapadas en una situación desesperada. No hay quien detenga el crimen genocida que está cometiendo el gobierno de Israel sobre estas personas. En la ONU lamenta, osito de peluche atrapa a dos distribuidores de droga en el Perú. Esto fue una cosa muy curiosa. Me imagino que más de uno de ustedes ya vio el video. Llegaron el día de los enamorados, una persona vestida de oso, con otra persona diciéndole, mi amor, sal, que te queremos ver, algo así. Te queremos mucho. Cuando las dos damas abrieron la puerta, resulta que los sitios de peluche eran policías que estaban vestidos de trabajadores, de obreros, el de osito de peluche, y detuvieron a las dos damas narcotraficantes. Así pues que esto fue una noticia muy importante en Carnaval por el modo en cómo se realizó esto. Un herido al chocar lancha de contratista de PDVSA contra una cabria en el lago a la altura de Teacuana. Bueno, seguimos en deporte. 28 criollos figuran para el opening day de la mayor liga de béisbol. El Zulia se posiciona como referente turístico internacional. Dice esta nota, yo no creo de verdad que el Zulia se esté posicionando como ningún referente turístico internacional. Creo que el Zulia tiene muy pocas posibilidades porque no tiene instalaciones. O sea, ¿cuáles son nuestras playas? Las mejores playas del Zulia, yo que estoy en el Zulia y ustedes están muchos en muchos lugares, pero son muchos zulianos. Las mejores playas del Zulia son las playas de la Guajira. Allí no hay ninguna instalación. Son tan bonitas como la de Aruba, pero no hay nada. Luego, las segundas mejores playas del Zulia, en mi opinión, son la Bahía de San Carlos. Allí hay muy pocas instalaciones. Unos tumbaderos que tú puedes alquilar allí en la orilla de la bahía, pero las posadas no sirven para nada. Los restaurantes no son buenos. No hay un estímulo a la inversión en esa playa. Luego viene Caimarechico. Caimarechico de este lado, que es un puro rancho. No hay instalaciones de ningún tipo. Las instalaciones que habían allí las abandonaron. Te vas para Miranda, Punta del Vigía y esa zona muy deficiente. Las mismas playitas con los mismos ranchos de toda la vida. No hay cambio, no hay inversión. Si nos vamos para Sucre, quizás son las playas de Sucre también muy visitadas por los merideños. Bueno, quizás ahí hay un poco de mejores instalaciones en las playas de Bogure. Se consigue algo más.